En realidad no hubo ningún tipo de alabro, más bien hubo comentarios sarcásticos en función de que no nos pudo contestar de dónde salieron los desconocimientos. El beneficio que ha generado el desarrollo económico morena con tantas donas y gastos que se han hecho en pintura. Y bueno, pues yo creo que hay que decirle a los poblanos que nadie de nosotros se puede asumir ganador. Más bien pusimos en la mesa nuestras propuestas, cada quien los tiene que valorar. Creo que hoy los tres debemos de elevar la altura de miras y decir bueno, esto fue un debate, fue un contraste entre los tres candidatos pero lo que tenemos que salir a hacer es darle certidumbre a la población de que va a ser una elección tranquila, una elección de altura. No tirarse al piso y querer acusar, a mí me parece un despropósito de uno de los candidatos que acuse a un gobierno que hoy día se ha dedicado a tratar de poner un piso parejo para esta elección. Hay que decirlo así, un candidato que en su momento de alcalde estuvo siempre favorecido por las políticas públicas de este gobierno y lo digo no por defensa del gobernador Sergio Unzaloma lo digo porque yo era diputado compañero de Sergio y desde ahí hicimos muchas cosas para apoyar al municipio de Puerto Rico.